Mañana va a cumplir 60 años una persona que tiene tanto que ver con la Argentina, pero además con los que vivimos con él casi una vida. Y claramente, bueno yo lo puedo decir Mariano, es la persona que más me emociona y ya uno tiene algunos añitos y sabés que el corazón se tiene en algunas marcas y que lo que uno vivió con él no lo va a volver a vivir jamás. 60 años cumple Diego Armando Maradona y qué manera de celebrarlo desde hoy nosotros Mariano. Exactamente, porque vuelve el fútbol argentino, tenemos un hilo conductor en el día de mañana que es ni más ni menos la figura de Diego Armando Maradona y buscamos dos aspectos para estar trazando esta fecha tan importante para el fútbol argentino, un antes y un después indudablemente de ese 30 de octubre de 1960. Uno es la actualidad, el juego, mañana va a estar abriendo el campeonato, el conjunto de gimnasia y el otro es la historia pura, por eso tenemos a Maximiliano Comba y a Guillermo Coppola allí. ¿Cómo les va? Muchas gracias por comunicarse, por contactarse con Telediario. Un fuerte abrazo para ambos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Hola a los dos, gracias por estar, a los dos. Bueno, tenemos Pablo allí indudablemente y yo creo la persona que más conoce a Diego Armando Maradona, que más ha vivido ese día a día. En aquel momento me imagino, Guillermo, que tener a Maradona al lado era una cosa de ese transitar como una montaña rusa, como para definirlo de alguna manera, ¿no? No, era una gracia del Supremo, porque yo entiendo que he vivido una vida imposible, imposible de vivirla sin haber estado a su lado. O sea, que por eso seré un agradecido eterno a la distinción que me dio al elegirme en el año 1985 y a través de eso hemos pasado buenas, malas, altos, bajos, como la mayoría de los humanos y yo a él lo excluyo de eso cuando digo de los humanos, porque para mí es una figura que trascendió frontera, la vida, nada. Nápoli, el patrono de la ciudad de Nápoli, San Gennaro. Una vez que Maradona pisó la cancha y logró los primeros títulos en Nápoli, dejó de ser San Gennaro, el patrono de la ciudad, para ser Maradona. A partir de ahí, que me digan lo que quieran, después que digan lo que quieran. Nadie llegó donde llegó él. La cima del mundo la tocaron muy pocos, muy pocos, y él tuvo la oportunidad de hacerlo. Bueno, eso que decís, Guillermo, la anécdota maravillosa esa de los napolitanos cuando terminaba el partido después de verlo a Maradona y escribían en el cementerio, le escribían a los muertos, no saben lo que se perdieron, es maravilloso. Pero yo, hay una frase que a mí la verdad, mirá, la voy a decir y me emociono, en el documental de Custurica sobre Maradona, Maradona habla de la adicción, de la droga, de su problemón, y le dice a Custurica, ¿qué futbolista nos perdimos? Porque lo que le tocó fue amenguar su carrera deportiva. ¿Qué hubiera sido si no? ¿Lo pensaste, Guillermo, alguna vez? No, indudablemente, en la intimidad, una vez que él decide contar lo que tanto daño le hizo, nosotros teníamos charlas, hablábamos del tema, de muchas cosas que uno se perdía, producto de eso que él vivía, y que tanto lo hacía sufrir, porque le pasa a otros hijos, de otros padres, porque yo decía siempre, Doña Toto y Don Diego, en paz descansen, pero sufrían, lo sufrían también Claudia y sus hijas, lo sufrían, y él más que todos, él más que todos. Por eso, él, entre otras cosas, sabiendo que el deporte en el que él llegó a ser rey, de un deporte que es el deporte líder en el mundo, que es el fútbol, él llegó a ser el uno de ese fútbol. Entonces, que él diga las ventajas que di, producto de esto, es real, es absolutamente real. Guillermo... Pero cuando... Sí, recién le dije lo de los humanos, por eso yo los separo, porque Diego ha superado cualquier situación que un humano es imposible que pueda superar. Vos recién decías, y compartimos eso, uno lo saca de ese planeta Tierra a Maradona, y hay muchos que lo quieren poner, y poniendo justamente a Maradona en ese lugar común, atropellan contra sus decisiones, por ahí hasta con sus contradicciones propias. ¿Cómo se puede entender la mente de Maradona, el hacer de Maradona, el diario de Maradona? No, ¿sabes por qué es fácil de afuera? Yo no hablo de lo que no conozco, no hablo de lo que cocina mi señora, si no sé los ingredientes que le está poniendo. Entonces, no hablo de cosas que toco de oído, por eso sí, de Diego puedo hablar. Y los que dicen, porque no es el fanatismo, o el agradecimiento, o el amor que uno puede tener que a mí me hace hablar así. Yo tengo la posibilidad de hacerlo porque lo viví con él. Viví con él momentos de gloria absoluta y total. Y viví momentos de sufrimiento absoluto, de llanto en soledad. O sea, nadie, nadie sabe lo que es ser Maradona. Ni yo. O sea, que viví al lado de él. Que viví al lado de él. No poder ir a un aeropuerto, no poder ir a un baño, no poder ir a un restaurante, no poder ir a un café, no poder ir a un negocio, en un shopping a comprarse él o un regalo para sus hijas. O sea, un acoso, un asedio permanente. Por eso decidimos Cuba en un momento, donde la gente era más tranquila, donde él era uno más y pudo lograr la tranquilidad que por ahí en otros lugares del mundo no había conseguido. Pero él sabía, era consciente que él mismo generaba todo ese entusiasmo, esa idolatría que la gente le tiene. Y aquel que lo critica está bien, porque contradicciones. Yo fui pierna izquierda, resto del corazón que le quedaba. Su hermano, su manager, su padre, su amigo. Después de mí se terminó la amistad. Y un día fui el hombre que le robó la plata a las hijas. Muchachos, por eso nada cambia. No puedes cambiar a una persona que ya está hecha de una manera. Creció de esa forma. Es contradictorio. Es así. O lo aceptás o lo dejás. Guillermo, queremos agradecerte un montón de tu tiempo. Hoy te están llamando de todos lados y vos nos haces este regalo. Sí, ahí viene. La última, la última, porque no queremos acusar. Programado, pero... Sí, quedate tranquilo. No quería fallar. Hoy, verlo hoy a Diego. Ya vamos a hablar con el Chin, que también nos hace el aguante ahí, genial. Hoy verlo, quizá menguado con alguna de sus capacidades, con ese andar. ¿Qué sentís? ¿Qué te parece? Ver lo que se merece, todos los homenajes que le hagan son pocos. Y aquellos que deciden no hacerlo, también está bien. También está bien. La gente, la gente le hace un homenaje permanente. El verlo dentro de una cancha me da alegría porque se lo ve. Caminando más lento, con un diálogo por ahí extendido. Nada, se lo ve. Y eso es importante. Hay que preocuparse cuando no se lo ve. Guillermo, muchísimas gracias por el contacto. Sabemos la agenda, como decía Pablo ahí, súper cargada. Y gracias por ese lugarcito. A ustedes. Un abrazo. Muy buenas noches. No vemos. Chao. Hola, Chin. ¿Cómo está, maestro? Gracias por el aguante. No, no, por favor. Un placer escuchar al maestro este. ¿Lo has visto? ¿Ha pasado por ahí, Chin? ¿Se ha dado una vuelta o no? No tuve la oportunidad de conocerlo. Estuve una vez cuando jugamos contra el Independiente. Estuvo ahí, pero lo vi de lejos. Yo me acuerdo, me parece, corregime Mariano, en Cancha de Boca. Me parece que fue. Que estaba Coppola en la platea. Sí, tiene un palco así. Claro. Tiene una preferencia. Y Maradona va y lo saluda. Pero la crudeza de lo que acaba... Yo nunca lo había escuchado. Porque sabemos que se pelearon, porque se pelearon. Lo sabemos. Pero que Coppola acaba de decir, él me acusó de que yo me robé la plata de las hijas. Sí, sí, en aquel distanciamiento. Una sensibilidad. Está emocionado, Coppola. No es para menos. Se sienta de Diego. Chin, ¿y ustedes cómo lo disfrutan hoy? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo es tenerlo ahí en el banco? No, bueno, ya lo he dicho en muchas oportunidades. Es hermoso tener a Diego como técnico. Disfrutarlo. Ahora con todo esto que está pasando, por ahí lo vemos menos. Porque se está cuidando mucho por la pandemia. Pero él está siempre en contacto con nosotros. Así que lo estamos disfrutando muchísimo. Y ojalá que lo podamos ver pronto. ¿Y cómo se prepararon, Maxi? Porque ahora viene la parte de jugar. Ya está. Mañana, a esta hora, ya han terminado el partido. ¿Cómo han vivido todo este tiempo? ¿Cómo se han preparado? Esto de algunos partidos amistosos, pero sin la actividad concreta. Sí, bueno, la verdad que sí. Que se hizo muy largo todo esto. Nos agarró de sorpresa. Y nos tuvimos que ir acostumbrando a lo que estamos viviendo hoy en día. Y sí, con muchas ganas. Que arranque todo de una vez. También fue bueno el parante. Porque tuvimos bastante tiempo para prepararnos. Entrenamos muy bien. Hicimos una pretemporada atípica a todas las que venimos haciendo. Y bueno, con ansias, esperando que arranquemos a jugar. Y ojalá que arranquemos con el pie derecho. Que va a ser un lindo desafío. Porque no se sacaron los descensos. Y por ahí esa presión ya no va a tener. Eso da un poco de alivio a ustedes que estaban muy complicados. La última, Maxi. Y agradeciendo también el tiempo. ¿Te has juntado con el Colo, con el Chupa? ¿Estos jugadores que ahora están transcurriendo por allí en Buenos Aires o cerca? No, no. Con el Colo hablé cuando llegó acá a Buenos Aires. Y después no hablamos más. Pero sí, seguramente no vamos a juntar con el Colo. Que sea el mejor de los éxitos, Maxi. Y que tengas una buena temporada, una más, en el fútbol de primera división. Siempre te seguimos. Y hacemos fuerza por gimnasia también cada vez que te toca participar. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Maxi. Bueno, sacudido, la verdad. Sigo pensando en las frases que nos dejó Coppola. ¿Cuántas, eh? Ella que dice... Fui su pierna izquierda, su pierna zurda, la mitad del corazón. Fui todo y después el mismo que acusó a robarle la plata a sus hijas, ¿no? Sí, viste. Y eso que la verdad, bueno, vos sos como yo, somos maradonianos. Y la verdad que tiene cierto dejo de tristeza verlo como está. Sí, sí. Pero él, la respuesta de Coppola está muy bien. Qué bueno verlo. Claro, claro. Y que lo homenajeen y que la gente lo pueda ver. Absolutamente. Si lo dice él, ya está. Soplamos las velitas, Pablo. Al ángulo, sí, sí. Soplamos las velitas con el Diego, Peñer. Para mí el Diego es el abrazo con mi viejo. Uno relaciona con todo eso, entonces, bueno. Después lo otro queda para los programas de Chimentos. Es que es el, a ver, el sentimiento puro del futbolero. Claro. De aquel que lo vio, que tuvo la posibilidad de disfrutarlo en cancha. Es lo que decía Coppola, ¿no? Es el uno. Nadie sabe lo que es ser maradona. No. Un abrazo. Chau, Pablo. Chau.